¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén cargadísimos de buenísima vibra. Yo hoy soy la chica rizada por siempre. Es mentira, yo siempre digo que me voy a dejar el cabello rizo para siempre y a las dos semanas vuelvo al centro de belleza cuando me acuerdo que el lacio me gusta también y es como que un debate que yo no puedo terminar porque a veces los rizos no se forman bonitos y ahí es que yo digo, me voy para el centro de belleza. Todas las personas con pelo rizado me van a entender. A veces el rizo está espectacular y a veces está como que... No entiendo. El punto es que como vieron en el título del video, hoy tenemos un súper mega haul de bolsas de Nicole Lee y yo le llamo mega haul, aunque sean solamente dos bolsas, porque para mí adquirir dos bolsas nuevas es como que... El acontecimiento. Pero nada señores, esas bolsas ustedes las van a ver cuando yo diga comencemos. Vamos a comenzar con esta coquetería. Déjenme contarles que yo adquirí estas bolsas en la franquicia de Nicole Lee en mi país. O sea, Nicole Lee RD, vamos a llamarle así. Yo no sabía que esa franquicia existía y de verdad que la tienda está bellísima. Yo sentí que fue a la misma tienda que yo fui a Los Ángeles, porque yo fui a la tienda de Nicole Lee en Los Ángeles y yo sentí que era, o sea, lo mismo. Y después yo me puse a pensar, pero espérense, cuidado si hay franquicias en todas partes. Cuidado si hay franquicias en México, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en Costa Rica. Así que yo voy a investigar todo eso y en la cajita de información les voy a dejar como que el Instagram o algo así de la franquicia de su país. Por si acaso ustedes no saben comprar por internet, la puedan adquirir por ahí, pienso yo. Así les pueden ir a ver en personas las bolsas, pero se van a enamorar. Eso es un peligro. Mejor cómprela por internet, porque si tú por internet vas a gastar en dos bolsas, en persona vas a gastar de donde no tienes en diez, porque son demasiado bellas. Así que esta, que es la primera que voy a mostrarles, me encanta demasiado, porque es como que compacta y me conquistó. Ustedes saben que como siempre trae como que las cositas que se le ponen aquí para enganchártela, pero esta yo siento que no. Esta yo siento que debería simplemente usarla así y está demasiado, demasiado coqueta. Esta es, según el esposillo, la más bella de todas. Yo no entiendo desde cuándo al esposillo le gustan las bolsas. Eso yo nunca lo entendí, pero él me dijo que son los colores que le llaman mucho la atención y yo dije, uuuh, pues yo la voy a coger porque si al esposillo le gustó, eso es como un acontecimiento para mis señores, que al esposillo diga eso. Él nunca está atento a nada de mujeres, así que esto me pareció súper cool y por dentro sí me sorprendí. Cuando llegué a la casa y la abrí, yo me quedé, uuuh, pero es bastante espaciosa. Así que imagínense todo lo que le cabe a uno ahí. Aunque para las mujeres nunca nada es espacioso. Pero bueno, pero la encontré bastante amplia por dentro y como siempre, su correita para enganchártela me gustó mucho. Explíquenme esta monada. Bueno, vamos a llamarle monada, pero yo creo que se dice monería. En fin, el caso es que miren qué linda y de verdad, desde mi punto de vista, yo la puedo usar de dos ángulos. Es como que de frente y de espalda. A mí me parece bastante bonita, o sea, yo me enamoré de una vez que la vi. Ah, espérense, que casi que se me olvida decirles, porque si yo no digo las cosas rápido, termino de grabar y se me olvida. Ustedes se pueden ganar una de estas bolsas, las que voy a mostrar en este video. Es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es que yo la voy a sortear en el video de fotos Tumblr, que ya se acerca. Así que estén súper pendientes al video de fotos Tumblr, pero ¿cómo yo voy a saber cuál de estas bolsas es la que quieres tú? Pues ahí debajo en los comentarios, por favor, dime cuál fue tu favorita de todas las que yo voy a mostrar hoy, porque yo quiero regalarles la que ustedes se quieren ganar. Así que cuando yo vea que esa cartera está sonando mucho y la están mencionando mucho, pues la que más mencionen, esa es la que voy a sortear. Así que por favor, ayúdame con eso y dime ahí debajo de todo lo que voy a mostrar hoy, cuál fue tu producto favorito o el que tú quisieras tener. Seguimos con esto, que no es una bolsa, porque hasta ahora no creo que se hayan puesto de moda las bolsas cuadradas. Esto es como un estuche para transportar maquillaje, un maletín vamos a llamarle, y está bastante, bastante chulo porque no es ni tan grande ni tan pequeño, y aquí te cabe como todo el maquillaje que tú necesitas para tu look cotidiano. O sea, tú no eres una persona que trabaja eso. Si tú trabajaras con maquillaje, tú necesitarías uno como cuatro veces más grande, pero nosotros, los simples mortales, podemos vivir con esta coquetería. Está bastante chulo y lo voy a probar próximamente. Voy a ver para dónde yo me voy a inventar un viaje para usarlo. Me gustó, está muy, muy bonito. Hablando de viajes, ¿quién recuerda esto? O sea, ustedes no saben, si no me siguen en Instagram, que mi mamá, vamos a decirle así, porque esa es la realidad. Me robó el que yo tenía de estos. ¿Por qué? Porque ella, en el día de las madres, vino a mi casa a buscar sus regalos, y fue como ella los cogió, así como, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y después me dice ella, oye, me voy a llevar esto, que es para viajar y no sé qué. Y yo, no mami, eso es mío. Y ella dijo, no, eso es mío, se lo llevó en contra de mi voluntad. Entonces, yo me vi a la obligación de escoger otro. Y miren qué bonito está. Aquí pones los tickets, el pasaporte, los documentos y otras cosas. Y está bien chulo, porque aquí pones entonces los tickets aéreos. Y esto está demasiado bonito, demasiado bonito. O sea, con ese paleta y por el maquillaje. Y esto, qué viaje más chic. Vean acá, cómo se están comportando estos rizos, ¿por qué? Mira, no me ha dado calor todavía. Díganme, señores, ¿están vivos todavía? ¿Se ven cristalitos? Están bonitos. ¿Por qué qué? Señores, miren qué belleza. Y eso, que a mí no me gustan las bolsas. Y que blanco y negro, no. A veces yo cojo una blanca o cojo una negra. Pero blanco y negro, no. Pero cuando yo vi eso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es que hacen esas cosas? Es más, a la gente de Nicolía hay que demandarlos. Porque es que yo no sé por qué hacen esa cosa tan bonita. Entonces yo voy y me vuelvo loca. Ay, por cierto. Pero yo tengo que confirmar eso. Cuando yo hice el otro video, el haul de carteras de Nicolía. Ellos me ofrecieron un código de descuento. Y yo nunca lo usé. Pero ahora se los digo. Porque si ustedes quieren comprar estas carteras online. Tienen que usar ese código. Va a estar apareciendo aquí en pantalla en este momento. Y si tú intentas comprar y no te funciona el código. Dímelo de inmediato. Para yo escribirles a ellos. Y decirles, explíquenme. Y el de cuento, ¿pa' cuándo? Además de eso, felicitar a las tres ganadoras del video anterior de bolsas de Nicolía. Porque en ese video sorteé tres bolsas. Y ya llegó la primera bolsa. Y esta es la foto de ella. Y además de eso, la segunda bolsa. O sea, ya está a puntito de llegar. Porque yo revisé el tracking number. Y decía que llegaba esta semana. Si no es que ya la recibió. Bueno, el caso es que espero por las fotos de las otras dos. Yo sé que a la tercera no le llega todavía porque está un poco lejos. Pero espero que les llegue. Atentos al video de fotos Tumblr. Porque ya saben que ahí voy a estar sorteando otra bolsa. Bolsa Nicolía. Y no solo eso, señores. Dentro de la bolsa va a haber un montón de maquillaje. Eso es un secreto entre ustedes y yo. Cuando salga el video no digan que ustedes ya lo sabían, ¿ok? Como siempre me pedí un portamonedas. Porque es que los portamonedas de Nicolía no son simplemente portamonedas. También traen esto para que tú te lo puedas enganchar. Y utilizarlo como clutch. Entonces me gusta mucho. Y es rosadito. Este ya mi hermana me dijo que me lo quiere quitar. Pero no sé. Estoy por darle el amarillo. Porque no sé. Como que siento que este está demasiado bello. Y no sé. Si ella me atraca y se lo lleva. Yo les hago saber. Pero yo creo que le voy a tener que dar el amarillo. Porque este rosadito me está gustando demasiado. Seguimos con una completamente blanca. Y lo que la hace distinta es esto. O sea, nunca había visto una bolsa Nicolía como con este estilo en la agarradera. Y me gustó muchísimo. Pero ustedes saben que estas bolsas son de mis favoritas. Las que traen dos compartimientos. 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 Cosa que me ha chocado a mí saber que esa palabra se dice así. Compartimientos. Yo siempre dije toda mi vida compartimentos. No sé por qué. Pero bueno. Este tiene dos lados. Y así yo puedo por lo menos tener un poco de orden dentro de la bolsa. Y poner como que por aquí llaves y demás. Y por aquí todos los regueros. Todas las facturas. Toda la basura. Así. Así porque mi cartera siempre es un basudero. Por cierto. Yo debería hacer una versión actualizada de que hay en mi bolsa. Para que ustedes vean las locuras que yo guardo ahí. Denle like a este video. Deberíamos llegar a más de 30 mil likes. Denle like a este video. Porque tenemos que hacer muchos videos locos. Así que manito, manito arriba. Miren esta locura señores. Es que esto se burló. Se burlaron del sistema. Esta mochilita está preciosa. Claro que tú sabes que no te va a caber mucho ahí. Para mí está chiquita. Porque yo digo. O sea. Ahí nada más me cabe el celular. Pero para ir a un evento. A una feria. A un carnaval. A una cosa así. Esto está como que. Compacto. Perfecto. Coqueto. Bonito. La descripción de nosotras. Esto es como una joya. Esto da pena salir con esta bolsa. Simplemente para que no le pase nada. No se caiga. No se raye. Porque es que está tan bonita. Yo me enamoré. Fue como que. Me la llevo. O sea. Es demasiado bonita. Si ustedes la pudieran ver en persona. Y apreciarla. Parecía un diamante. Es bella, bella, bella. Y lo que me sorprendió de verdad. Es que al abrirla. Si tiene espacio. O sea. Porque esto parece así. Como que a simple vista. Que ahí solamente te va a caber un lapicero. Pero no. Mira. Está bastante cool. Así que ya saben señores. Esto está bello. Y por último. Porque señores. O sea. Es que. Como les digo. Como les digo. Cuando yo vi eso. Ahí fue que las aguas se pararon. Eso fue como Moisés. Cuando fue al mar así. El mar se dividió. Fue como que los caminos se abrieron. Entre esta bolsa. Y yo. Fue así. Yo la vi allá así. Se iluminó. Y yo. La amo. Yo nunca me había enamorado de una madera tan rápida. De una bolsa. Señores. Miren esto. Claro. Esto no es para. Espérense. No se me asusten. Esto no es para diario. Ni nada. Esto es como para viajar. Para salir de la ciudad. O algo así. O sea. Es que no. Es que no. Es que. Ay Dios mío. Y es que yo no puedo ni siquiera pensar que algo material sea tan lindo. No se puede señores. Qué bonito. Yo me enamoré. Y no. Ni les digo de las cosas que caben ahí. Cabe usted. Usted cabe ahí adentro. El esposillo me dijo. Ay qué linda bolsa para tu abuela. ¿Cómo que para mi abuela? ¿Cómo que para mi abuela? Para mí. Es una linda bolsa para mí. Aunque mamá. Para usted también está bella. Pero. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y que estén súper atentas al video de fotos Tumblr. Que ya se acerca. Porque ahí. Una de estas bolsas será para ustedes. Pero recuerden decirme en los comentarios. De todo lo que yo mostré hoy. ¿Cuál fue tu favorita para yo rifar esa? Porque yo quiero rifar la que ustedes quieran ganarse. Entonces yo voy a ir contando como más o menos. Cuál es la bolsa que está gustando más. Y esa es la que voy a regalar. Así que nada. Recuerden que yo los quiero. Los amo. Los adoro. Que les mando un besote grandísimo. Un abrazote. Y que nos seguimos viendo por aquí.